¿Qué es el encuentro de las familias? ¿De alguna forma intercambiando las personas para analizar cada uno de los proyectos? Es así, la idea es que no queden esos aprendizajes tan importantes que se han hecho durante todo el año, no queden cada institución, sino que puedan compartir, aprender de otras instituciones y en el principio me olvidé decir que también participan hoy dos colegios de acá de la ciudad. Bien, porque vamos a repasar que no es solo esta instancia que se está efectuando en el marco de los encuentros, ya han realizado momentos similares en diferentes lugares de Tacuarembó. Es así, en el día de ayer se realizó en las sedes de la Escuela 11 y 149, ya tuvimos el encuentro en Paso de los Toros y también en Carahuatá. Así que son varias de las sedes que este año se decidió que en vez de centrar en un solo día, sino realizar en sedes donde cada escuela de acuerdo a su región y su localidad pueda participar. Bien, vamos a hablar con la directora de la Escuela 8. Bueno, comentanos sobre los proyectos que se están exponiendo aquí. Bueno, nosotros en esta oportunidad tenemos una sección dedicada solamente a Minecraft y robótica, donde ustedes sí pueden recorrer, invitamos a la población a que se acerque, vamos a estar en la mañana y las 144 de la tarde. Están los compañeros que salieron segundos a nivel nacional de la Escuela de Batoví, de Cerro Batoví. Tenemos una zona que están trabajando los compañeros de tercero y cuarto de la Escuela 8, que tenemos toda una actividad interactiva digital sobre las maravillas del mundo, que los chiquilines lo denominaron viajando por las maravillas del mundo. Tenemos toda una zona sobre una investigación sobre cianobacterias y sobre juegos y reciclado de la Escuela 70 y energías renovables. Entonces, tenemos un gran compendio de ideas y proyectos donde se incluye la tecnología y ustedes van a poder ver que hay como una mezcla de lo que nosotros pudimos llamar la enseñanza en STEM, que es arte, tecnología y ciencia muy interrelacionado para los aprendizajes y donde los chiquilines son los verdaderos protagonistas, donde ellos han intervenido de forma muy potente en la elaboración de los proyectos, en qué cosas querían hacer y cómo las querían hacer. Y los maestros han, como siempre, nosotros los maestros hemos ido moldeando según las necesidades didáctico-pedagógicas y curriculares que tienen los estudiantes. La Escuela 8 siempre trabaja aquí en Plaza de la Cruz. Hemos tenido, tenemos la suerte y agradecemos a la Intendencia Departamental que nos presta este espacio cada vez que lo necesitamos para poder compartir con también los compañeros del Colegio Redwood y también los compañeros del Champiagé que nos están acompañando hoy. Bueno, estamos súper felices de recibirlos. Tenemos un espacio recreativo que han armado los profes de Educación Física y el Coordinador de Educación Física. Y nos acompaña siempre la maestra dinamizadora María Gancio, que es la maestra dinamizadora de la Escuela 8 y 144 y varias escuelas más de adquirir la ciudad, pero siempre está apoyando e impulsando todo este encuentro.